Al pecador Jesús buscó, sus faltas Él sobrellevó, en el Calvario así murió, por ti y por mí. Un gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti y por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejado de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Grande tormento, Él sufrió, se entregó el mismo y padeció. Jesús su boca no abrió, por ti y por mí. Y por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejado de Dios y privado de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que el amar. Pleno perdón, Jesús ganó, por ti y por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejado de Dios y privado de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos lleva hasta el trono eterno. Gracia infinita de bondad, más abundante que el amar. Pleno perdón, Jesús ganó, por ti y por mí. Por ti y por mí. Por ti, por mí.